Hoy estamos aquí en Rafael Uribe Uribe en el Colegio El Libertador aprovechando este lindo día, esta buena tarde y mejorando el entorno del Colegio El Libertador Desde la Secretaría de Gobierno y desde toda la Alcaldía de Bogotá estamos interviniendo las 400 sedes de los colegios públicos de la ciudad para mejorar la seguridad, los entornos y la convivencia de la seguridad Estamos con nuestro alcalde local de aquí, Rafael Uribe y con el rector del colegio que nos está acompañando en la jornada de hoy con los alumnos, con los vecinos, con los comerciantes de la zona para intervenir y estar comprometidos con mejorar la seguridad y la convivencia de la zona Alcalde, ¿qué estamos haciendo? Bueno, hoy hicimos una intervención en la fachada del colegio una intervención artística y cultural en los entornos De igual manera, hicimos IBCs en todos los alrededores del colegio y garantizamos un espacio seguro para nuestros niños, niñas y adolescentes Director, ¿cómo se comprometió la comunidad y usted a sacar adelante este proyecto? Claro que sí, lo que queremos es cuidar nuestros entornos hacernos partícipes de todas estas obras que están haciendo agradecerle también mucho al alcalde, al secretario de gobierno por esa intervención porque eso transforma la relación que tienen nuestros estudiantes con la comunidad Muchísimas gracias Comprometidos en el programa Juntos Cuidamos Bogotá Volcados totalmente este semestre a sacar adelante y mejorar los entornos educativos de las 400 sedes de todos los colegios públicos de la zona